Si no lo habéis visto primero, pues también os digo lo mismo que en el primer vídeo. Espero que estéis muy bien, espero que estéis animados y estoy deseando veros. Aquí os traigo el segundo vídeo, la segunda presentación para los vídeos que estamos haciendo desde el CEU y esta vez, como os comenté, la primera de serie rápidamente es de Frida Kahlo y el papel o la situación de las mujeres en el mundo del arte actual, que es bastante curioso y que lo he querido representar a través de una serie de estadísticas que se hicieron a través de un estudio que se llama Inother Words, art.netnews, y que investigó alrededor de la situación de unas 6.000 mujeres artistas, investigó las ventas en subasta de los últimos 10 o 12 años y realmente las conclusiones son bastante sorprendentes. Es complicado, es complicado explicar bien y explicar las causas porque no sabemos o nadie sabe dar las razones de por qué la situación actual de la mujer tiene tan poco que ver con la situación del hombre en cuanto al arte. Pero bueno, esa situación y esas diferencias, quizá la primera artista que la sobrepasó, quizá la primera artista que estuvo por encima de las diferenciaciones de sexo y también de origen para los principales coleccionistas y para los principales museos fue Frida Kahlo. Frida Kahlo es una artista importantísima. Nacida en 1907, murió en 1954, una vida cortita, seguro que sabéis todos, porque tuvo muchísimos problemas desde pequeñita, tuvo un apolio con 6 años, tuvo un accidente de autobús con 18, era una chica, bueno aquí tenéis una foto, a ver si, la primera foto de Frida de 1926, estaba estudiando medicina, bueno quería estudiar medicina, le gustaba dibujar, le gustaba pintar, tuvo un accidente de autobús y debido al accidente su padre le regaló su primer maletín de pinturas y para ella fue algo importantísimo, ofreció la posibilidad de evadirse de sus problemas y le ofreció también la posibilidad de representar su mundo interior y sus preocupaciones. El arte de Frida y la significación de Frida tiene varias, tiene tres líneas básicas, por un lado es un mito del feminismo, un mito en cuanto a la figura femenina en el arte, por otro lado es un mito en cuanto a las culturas primitivas o culturas no europeas y ese complicado equilibrio entre lo europeo y lo no europeo en el mundo de principios del siglo XX y después fue muy importante en cuanto al arte naif, su estilo se encuadra en el arte naif, ¿qué quiere decir eso? es un arte hecho por artistas no profesionales o artistas sin un bagaje académico o sin un bagaje de aprendizaje en cuanto a técnicas básicas de composición, volumen, espacio, todo eso al arte de Frida no lo tiene y lo sustituyó o lo confeccionó de una manera muy muy personal con un estilo relativamente sencillo pero con una amplitud en cuanto a temáticas, con una amplitud en cuanto a referencias con todo un universo de símbolos muy rico y que llamó la atención desde el principio ya las primeras exposiciones en América llaman bastante la atención este cuadro es muy importante, este cuadro se llama El Marco y bueno, es la primera adquisición del Louvre de un artista latinoamericano y también fue la primera adquisición de una mujer artista del siglo XX ponerlo todo junto, ¿vale? y añadir el hecho de que ella fue la primera artista latinoamericana hombre o mujer en vender una obra por más de un millón de dólares ya sabéis que el tema del millón de dólares es un poco la frontera entre artistas consagrados y artistas que todavía no están en esa posición de reconocimiento internacional cuadro del Marco, cuadro adquirido por El Louvre, cuadro que lo adquiere en 1939 y aquí tenéis un poco la representación que hace ella si leéis las letras que vienen aquí, los esposos Guillermo Calo y Matilda Calo dan las gracias a la Virgen de los Dolores por haber salvado a su niña Frida en el accidente acaecido en 1925 el accidente era, ella iba en tranvía y un autobús chocó con el tranvía hubo fallecidos, hubo muchos heridos y de ahí le viene a ella el problema de la espalda que primero la tendrá en cama derivado de estar en cama empezará a aficionarse de una manera más comprometida con la pintura y ya a partir de ahí tendrá un vínculo muy especial todos sus problemas y todas sus afecciones de salud con el tema de ese arte tan crudo, tan desgarrador y a veces un poquito o crudo o violento, no sé bien cómo definirlo primeras obras, bueno, esto no son primeras obras, esto no es una primera obra esto es una tabla que ella consigue y sobre la tabla que era una especie de retablo, era una especie de cuadro de capilla ella lo rehace y lo repinta con la Virgen aquí con la representación del accidente, pero no es un cuadro de primera época cuadros de primera época, este y este el tiempo vuela, que este es muy famoso fijaros la referencia tan sencilla ella, un retrato relativamente plano colores bastante sencillos, no hay una composición cromática ni hay una composición en profundidad, ni volumen, etc. y después una simbología muy sencilla el tiempo vuela, el tiempo vuela, no tiene más estos de aquí son los Cacuchas, era un grupo de intelectuales ella era una persona muy 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 interesante aquí hay representado un músico, también un escritor, un periodista y ella es esta de aquí juntos intentaron promover la cultura, promover un ambiente un poquito más intelectual en la México de 1920-1930 aquí tenéis también un dato que en 1922 entra en la escuela de preparación para el bachillerato y era una de las 25 chicas entre un alumnado de 2000 alumnos un poquito la proporción y un poquito la situación de estar por debajo de la mujer respecto a hombre en cuanto a acceso a la universidad, en cuanto a acceso a estudios superiores y después también en cuanto a la apertura del mundo artístico que evidentemente siempre ha sido muy masculino aquí tenéis el cuadro de los Cacuchas, el tiempo vuela y este es uno de los primeros cuadros importantes que vamos a ver este cuadro se llama Diego y yo, Frida y Diego es el retrato anuncial, es de 1931, ya están casados Diego Rivera fue su gran amor Diego Rivera era una persona bastante importante de la cultura mexicana trabajaba en la universidad, también para el Ministerio de Cultura hacía murales, este tipo de murales que él llamaba o que ellos llamaban murales educativos intentaba dar una salida a la situación o intentaba mejorar la situación de poca educación o de poca cultura que tenía el pueblo mexicano entonces fundamentalmente las clases bajas y las clases obreras y es que también ellos y ella fundamentalmente fueron muy comunistas, tuvieron relación con Trotsky, lo tuvieron en casa eran un poco los ciudades de la época obra de Diego Rivera, murales a Diego Rivera lo contratan y le llaman desde Estados Unidos allí permanecerán cuatro años varias ciudades va trabajando él en ciertos institutos de arte ya están casados ella sigue pintando a su manera sus cuadros tan personales y por otro lado ella comienza el calvario de hospitales, operaciones y intentos de arreglar los problemas que tenía en la espalda esto se llama autorretrato entre México y Estados Unidos entre México y USA aquí a la derecha tenéis un poco las referencias de Estados Unidos aquí está ella y fijaros que tiene como dos conexiones la parte mexicana con esta especie de templo en ruinas la simbología del sol, la luna ciertos elementos del folclore mexicano la calavera, la banderita y al otro lado todo lo que representaba para ella o todo lo que representa Estados Unidos y la sociedad americana en cuanto a arte, en cuanto a economía, cultura, etc. y ella se representa justo en el medio este otro cuadro se llama Henry Ford Hospital 1932, lo pinta tuvo un problema de aborto y los seis símbolos que veis tienen relación con el problema de aborto y la sexualidad simbología sexual masculina, femenina el problema que tenía ella de la pelvis y el problema que tiene del feto esto por lo que yo tengo entendido sabéis que no soy muy experto en instrumentos médicos me parece que es un instrumento que se utilizaba para el tema del aborto o para facilitar la salida del feto o algo así esto es un instrumento médico y estos seis elementos están un poco representando el sufrimiento que ella tiene ahora, fijaros que estilísticamente el espacio es muy simple el volumen que ocupa la cama en cuanto al espacio es muy simple y relación entre unos elementos y otros la verdad es que falta un poquito de elaboración al cuadro pero eso no se busca en Frida o eso no lo busquéis en Frida porque no lo vais a encontrar ya es la fuerza expresiva que tiene para representar su universo interno sus problemas y su mentalidad otro cuadro más allá cuelga mi vestido se llama este fijaros la estatua de la libertad por aquí fijaros su vestido aquí en el medio y todas las referencias al mundo de su época la industrialización quizá el capitalismo que para ella era como una especie de demonio y todas estas banderitas rojas me parece a mí que es un poco parecido a este ella entre dos mundos el mexicano y el americano y ella entre dos mundos pero con una elaboración aquí veis una iglesia aquí veis la máquina quizá es el mundo espiritual el mundo industrial este retrete aquí encima de la columna ardiendo por aquí y el vestido justo en medio es un arte muy onírico es un arte muy le van a definir como surrealista pero ella misma no se define como surrealista fijaros por ejemplo aquí lo que dicen bueno le reconocen una valía importante Diego Rivera tiene muy buenas críticas y unas frases muy bonitas sobre la obra de Frida y por ejemplo Breton también le dijo que era una surrealista pero que a ver como era aunque Breton le dijera que ella es una surrealista no fue siguiendo los métodos de esta escuela que ella logró su estilo su estilo es una especie de surrealismo ingenuo que ella creó para sí misma mientras que el surrealismo oficial se ocupa de sueños, pesadillas y símbolos neuróticos eso es lo que le dicen lo que le dijo un crítico en su primera exposición americana por ejemplo aquí tenéis a un galerista americano él alucina con el arte de Frida y Frida lo que le dice es que no entiende lo que le ven los cuadros lo que le ven los cuadros es un alma expresiva muy interesante y un mundo cultural interior muy rico y muy mezclado entre la cultura mexicana todo lo que venía de Europa todo el acervo cultural clásico y los nuevos vientos que venían de Estados Unidos Diego le mostró mis cuadros compró 4 por 200 dólares cada uno eso a ella le dejó entusiasmada maravillada y lo que pensó fue que podría ser libre podrá viajar podría viajar y podría hacer lo que quisiera sin tener que pedirle dinero a Diego eso fue también una de sus no de sus obsesiones pero sí quería ser independiente al principio dependía de Diego se separaron volvieron tuvieron unas segundas nuncias pero a partir del viaje a Estados Unidos y a partir de que ella empieza a vender profesionalmente sus obras de arte ella se da cuenta que quiere ser independiente tema autorretratos cada uno con su simbología el mono por ejemplo representa siempre al diablo después también veréis una de la pantera que es la mala suerte la golondrina es una representación del dios azteca de la guerra este cuadro de aquí se llaman las dos fridas una frida a la mexicana una frida más a la europea o más a la manera clásica de la mujer burguesa o la mujer de alta sociedad la unión de los corazones pero es un cuadro muy simbólico muy línea yo diría línea Magritte línea Breton línea Dalí pero ella misma dice o su primer crítico dice es un surrealismo ingenuo no es el surrealismo oficial de sueños pesadillas etcétera es un surrealismo que busca plasmar los sentimientos y las ideas que tiene ella folclore y cultura mexicana sabéis que la calavera pues es muy representativa del mundo mexicano esta niñita así como chicana con el vestido estas plazas estos zocos tan grandes también son muy mexicanos y después en cuanto a su mundo interior simbología fijaros que es una bañera sus pies y todo esto son unos simbolitos que a muchos os recordará a lo mejor un poco los cuadros de Dalí sí es un surrealismo ingenuo es un surrealismo naif yo creo que está muy bien expresado y después este cuadro que es muy curioso este cuadro la historia es bastante bastante peculiar suicidio de Dorothy Hall fue un suceso muy famoso porque Dorothy era una mujer rica que pasó a puros durante la gran depresión Dorothy se suicidó tenéis aquí a Dorothy un chiquitito tirándose y caída Dorothy se suicidó después de una fiesta de alta sociedad porque se había quedado en bancarrota y una amiga común de Frida y de Dorothy llamada Claire Luce que era editora del Vanity Fair le pidió a Frida un cuadro en recuerdo de su amiga lo que le presentó Frida fue esto este cuadro que por lo que tengo entendido aquí seguía viendo chorretones de sangre y lo tuvieron que repintar el cuadro horrorizó a a Claire y se dice que no olvidó el susto que se llevó cuando sacó el cuadro pero preguntó que qué iba a hacer ella con ese escalofriante cuadro del calaver de mi amiga estrellado con su sangre goteando por todas partes se cambió de ambos elementos se borró parte de la descripción Claire pensó en tirarlo pero sus amigos de la alta sociedad neoyorquina le dijeron bueno si no lo quieres exponer guárdatelo pero quizá tengas algo bastante interesante sí es un cuadro muy interesante Frida es una artista fundamental para entender la situación y para entender el papel de la mujer en el arte contemporáneo pero me parece a mí y es una opinión humilde que este tipo de cuadros para un salón o para un recibidor pues a lo mejor son un poco tétricos o un poco como decirlo muy fuertes demasiado fuertes no son los más fuertes porque tiene después otros cuadros que son bastante bastante hirientes quizá tiene éxito tuvo mucho éxito fue a París entró en contacto con círculos intelectuales muy importantes lo que pasa es que no le gustó no le gustó nada y tiene varias frases sobre los europeos y sobre el ambiente europeo del momento que son maravillosas los joputas que son esta gente me hacen vomitar condenadamente intelectuales y degenerados Europa se pudre y que todos estos tunantes son la razón de todos los hitlers y musolinis eso lo dice en septiembre del 39 ni más ni menos era una mujer bastante bastante respetada era un tipo de arte original comprometido era un arte sincero era un arte muy introspectivo fijaros el cuadro del marco que os lo he dicho antes de primera adquisición del Louvre de un artista latinoamericano tres cuadros completamente distintos aquí que se está cortando el pelo con las tijeras en la mano vestido de mujer aquí con el mono antes os decía mono pantera golondrina son tres símbolos mono es el diablo pantera mala suerte golondrina es una especie de símbolo del dios de la guerra azteca cumbre momento de reconocimientos realmente fue una persona muy respetada de la época la cultura mexicana y la gente de México lo respetaba el mercado del arte la respetó compañeros del arte políticos fue amante de Trotsky era una persona muy inteligente muy válida era una persona con mucha un mundo interno muy rico y aquí tenéis cuatro cargos o cuatro reconocimientos que se le dan en los años 40 y hasta el año 50 lo que pasa es que a partir del año 50 ella lo pasa fatal le operan siete veces de la columna pasa nueve meses el hospital a partir de 1951 no puede trabajar sin analgésicos en el 53 le amputan la pierna realmente le mejora bastante las condiciones de vida por lo que dicen porque antes de la amputación no podían dar y después de la amputación Diego Rivera le adapta una silla estaba dando clases en una escuela de arte y los alumnos van a su van a su taller o van a su casa y ahí recibían las clases de Frida y después también se nota una cosa muy curiosa en las obras a partir de los 50 la pincelada el tipo de color cómo hace las cosas se nota que va que va muy cargada de analgésicos que lo estaba pasando muy mal y la pintura y la pincelada se descuida se hace más como más descuidada bueno esto es una cosa un poquito rara cómo explicarlo un regalo que le hace a Diego que si os fijáis aquí aparece él ella y los dos símbolos que os he dicho sexuales de hombre y mujer los autorretratos suyos este se llama pensando en Diego este cuadro es muy famoso con la columna rota desde 1944 tuvo que llevar corsés por los problemas que tenía de espalda aquí toda la representación que hace del dolor del sufrimiento la columna tipo columna los corsés se los pintaba ella el tema del comunismo lo llevó muy dentro era un movimiento que en ese momento pues tenía una lógica y un sentido y estaban luchando contra el fascismo y estaban luchando contra esos movimientos totalitarios que también ellos son pero que bueno que para la élite intelectual de medios del siglo XX esto era como una especie de faro o de luz al final del túnel aquí la veis en la cama aquí pintaba le adaptaron un caballete para que no se le pudiera mover y este tipo de corsés los tuvo que llevar ella para ver si le podía curar la espalda se los iba decorando fijaros aquí tres que aparecen que son distintos se los iba decorando ella pues pintando como podía y si os dais cuenta por ejemplo aquí también vuelve a aparecer el tema de la columna como en el cuadro anterior este cuadro se llama Moisés que este se lo premian le dan el premio en 1946 recibe un galardón muy importante en cuanto al arte a la cultura mexicana y esto es una pasada esto tiene miles de referencias la virgen Jesús este señor de aquí con los tres ojos emperadores este parece Napoleón Hitler esto parece una especie de infierno me da la sensación a mí esto parece una especie de cielo ¿no? con Stalin con Gandhi Mars una especie de Cleopatra un Efertiti un Buda pero daros cuenta que es todo muy simbólico es todo muy onírico hay una serie de referencias en cuanto dioses egipcios incas catolicismo comunismo por aquí esto de aquí en cuanto al Moisés el útero el feto saliendo ella tuvo varios abortos bueno todo un arte muy 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 que te hace explotar la mente que te hace recorrer el cuadro buscando detallitos buscando elementos que te enriquezcan y que te aporten la solución o la clave interpretativa del cuadro aquí veis por ejemplo también un diablo una especie de demonio en fin un cuadro que le premian ¿de acuerdo? la amputación de la pierna siglos de tortura ganas de suicidarse lo bonito es también la relación que tuvo con Diego se querían mucho pero los dos pues tuvieron amantes tenían una especie de relación abierta después se tenían celos después se juntaban y se separaban pero siempre se quisieron y siempre se apoyaron hasta el último momento realmente febrero de febrero de 1054 está casi casi a punto de morir aquí tenéis por ejemplo el tema de la amputación y una frase también muy famosa lo del pie es para que os quiero si tengo alas para volar muere en el 54 este es el 53 y después la mitomanía y todo lo que es el universo Frida el universo Frida es muy curioso es muy rico la pintura que hace nos puede gustar más nos puede gustar menos pero bueno en cuanto a la vida y en cuanto al artista realmente es es muy interesante tocar el tema de Frida me encarnó la perfecta heroína feminista en los años 80 porque se publicó una biografía en 1983 muy famosa que fue top ventas en Estados Unidos y se cuenta que influyó mucho a Madonna y a Cindy Sherman que empezaron a hacer pues empezaron a hacer experimentos sobre la representación femenina y a indagar un poco en cuanto al concepto de feminidad etcétera etcétera después la primera película se publica en el 84 que se llama Frida naturaleza viva que es de Paul Leduc y lo que hace es pues revitalizar un poco el interés por Frida que nunca dejó de existir que ya en vida vendió cuadros que por ejemplo el primer cuadro suyo que se vendió en subasta fue en 1977 fue en Show Service y fue por una buena suma 19.000 dólares primeras retrospectivas también se hacen en el 78 y en el 79 en México y en Estados Unidos y en los años 80 empiezan ya el tema de la Fridamanía o del fenómeno Frida que nos lleva pues a esta representación un poco ideal o tan bonita yo creo que esta foto es una pasada los ojos la boca todo lo que es como se denota la personalidad y como tiene la fuerza en la mirada lo que os comentaba retrospectivas el simbolismo el símbolo feminista en que deviene en los años 80 y después por ejemplo en 1990 se convierte en el primer artista latinoamericano en superar la barrera del millón de dólares en subasta que lo consigue con el cuadro de Diego y yo que a día de hoy se están vendiendo sus cuadros carísimos 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 y que nadie duda de la repercusión que ha tenido esta mujer en cuanto al mundo del arte ¿vale? aquí tenéis a Frida y aquí tenéis a las que iban a ser las cinco protagonistas de una clase muy bonita o de una clase que a mí me estaba llamando mucho la atención en cuanto a la preparación que es la mujer en el mundo del arte actual os voy a dejar cuatro notas rápidas aquí tenéis os lo digo rápida rápidamente esta es Louis Bourjo es una artista muy famosa muy conocida esta es Yayoi Kusama Jan Mitchell Georgia O'Keefe y Agnes Martín se les llaman las cinco mujeres del millón de dólares porque a día de hoy son las mujeres que capitalizan el 40% del mercado artístico femenino son los grandes mastodontes en cuanto a artistas femeninas en la actualidad precio de subasta exposiciones trascendencia en medios de comunicación estas cinco mujeres se les denomina o hoy va a haceros una clase como las cinco mujeres del millón de dólares ¿por qué este tema? bueno este tema viene en cuanto al papel de la mujer en el mundo del arte es que es bastante complicado hablar de de esto porque los datos son bastante sorprendentes os los pongo ya rápidamente fijaros la segunda frase última década mercado artístico femenino ha doblado el tamaño es decir los últimos diez años han sido el doble de dinero que antes pero sigue siendo todo el mercado artístico femenino todo inferior a las ventas totales de un solo artista de Picasso Picasso ha vendido alrededor de cuatro mil ochocientos millones de euros en subasta las mujeres todas alrededor de seis mil artistas han vendido juntas en los últimos diez doce años en los últimos once años solamente el dos por ciento esto son pone billones pero son los billones americanos estos son ciento noventa y seis mil millones de dólares en subastas en el mundo y de los ciento noventa y seis mil millones de dólares pagados en arte en subasta solamente el dos por ciento cuatro mil millones de dólares son de artistas femeninas dicho de otra manera el noventa y ocho por ciento del mercado del arte desde enero de dos mil ocho hasta mayo de dos mil diecinueve es masculino vale llama la atención llama la atención y atarlo o unir el tema con Frida relacionarlo también con todo el tema del feminismo y de la situación de la mujer en el mundo del arte y de la cultura aquí tenéis los nombres ¿vale? por si los queréis si queréis echar un ojo a la hora de alguna los tenéis aquí aquí también hay un dato súper curioso y es cómo acumulan el mercado los grandes nombres del arte femenino hay una concentración brutal en estos cinco nombres que son estas cinco mujeres ¿las veis? a ver Yayoi John Mitchell Louis Boullaud George O'Keefe Agnes Martín representan el 40% del mercado total femenino mientras que el mercado masculino si cogemos a los cinco grandes nombres de artistas masculinos solamente concentran el 8,7% ¿cómo se explica esto? o cómo se ha intentado explicar se considera que los grandes coleccionistas están buscando obras de estas mujeres por completar digamos un poco la colección artística del siglo XX no por la trascendencia o no por el valor o no por la estética de Yayoi no porque te gusten las esculturas de Louis Boullaud no es porque tienes la colección entera de los Cezanne Warhol Kandinsky Malevich Pollock etcétera 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 y o sorpresa en 2018 te das cuenta que si tienes una de estas cinco completas mucho mejor lo que es el relato del arte del siglo XX ni más ni menos la concentración es mala y la concentración también nos refleja el poco espacio que tienen en cuanto a galerías bueno aquí tenéis otra vez la fotografía de las cinco y el poco espacio que tienen en cuanto a representatividad de los medios os pongo esta foto también esta foto es de una obra que se llama Prop es de 1992 y seguramente no la conoceréis pero deberíais conocerla lo que pasa es que no sale en la tele ese es el gran problema esta obra se convirtió en el cuadro más caro de una artista femenina viva vale se vendió hace cosa de año y medio y se vendió por algo así como 12,3 o 12,4 millones de dólares ¿qué sucedió? no apareció en ningún medio porque coincidió bueno coincidió os pongo esto primero esta es la obra de una artista femenina más cara que hay ahora se llama la artista Jenny Saville la obra se llama Prop se vendió por 12 millones de dólares esto es un David Hogney y es el cuadro más caro vendido por un artista vivo los dos son artistas vivos esto es un hombre esto es una mujer esto se vendió por 12,3 12,4 millones de dólares y se convirtió en la más cara este a día de hoy cuesta alrededor de 90 millones de dólares de 12 a 90 millones mujer hombre es una diferencia tan grande como la que hemos visto aquí es lo mismo es algo parecido es tan grande la diferencia que encontrar los motivos los factores que expliquen esto a día de hoy nos tiene casi todos desconcertados como os he dicho al principio esto viene de un informe que se elaboró art.netnews y una agencia o bueno una agencia no una especie de canal de documentales que se llama In Other Worlds que hace una explicación sobre ciertos temas de actualidad y ciertos temas interesantes y vamos por aquí Prop el cuadro de David Hogney el más caro de una artista femenina el más caro de un artista masculino el problema que tuvo este cuadro que me había quedado en eso este cuadro se vendió el mismo día que uno de nuestros artistas favoritos hizo desaparecer esta obra en SoCervis esto lo recordáis todos esto lo hemos hablado en clase salió en todas las noticias y salió en todas partes y era pues que un artista enmascarado estaba autodestruyendo una obra había metido aquí un destructor de papel y la obra que se estaba vendiendo por un millón y pico de dólares o de libras se empezó a autodestruir sucedió el mismo día el mismo día que Vansky destruyó su obra Jenny Saville se convirtió en la artista viva más valorada esto no trascendió esto nos inundó la televisión y las noticias durante varios días y se estuvo discutiendo sobre si esto es o no es o deja de ser si os apetece os animo a que busquéis arte de esta mujer es un arte bastante desgarrador es un arte muy de temática femenina todo tiene mensajes todo tiene una trascendencia muy curiosa y nada más espero que os haya gustado espero volver a veros pronto y espero que todo esto de la el papel de la mujer en el mundo del arte os interese y podamos volver a hablar pronto de todo esto un abrazo muy fuerte a todos y deseando veros esto un abrazo muy fuerte a todos un abrazo muy fuerte a todos